El mundo de Manolo y la mamada tridimensional ¿Alguien me cambia la categoría a el mundo de la mamada tridimensional o lo hago yo? No hay problema Si estáis indispuestos, si estáis cagando lo que sea los mods, lo hago yo, no pasa nada No importaría trabajar un día de mi vida, no pasa nada, puedo trabajar un día en mi vida, puedo hacerlo No, no, no hay problema Vale, el lore de este juego es que Bowser ha secuestrado a unas hadas, ¿vale? Son mayores de edad, a ver, Ultra Hugo, es Bowser, me refiero, es el malo, tiene que hacer cosas de malo Eh, creo que esto trata de darle de hostias al Koopa y rebotarle la concha 12 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 Pero esto no saldrá en el Rewind Pero esto no saldrá en el Rewind Eh, coño eSports Y yo me plantearía abrir una categoría de la supermamada tridimensional Ahí lo dejo Easy ¿No puedo subirme? Fuck ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Que no gira! No giraba el hijo de puta, no giraba, tío Vamos volando Gente, tengo 13 coños, se celebra Javeon, declara... duras declaraciones públicas Mucha gente lo sospechaba, pero así es, amigos Eh, Javeon, Chile Tiene 13 coños ¿Dónde va? ¿Le robó el coche a Wario? ¿Qué coño es esto? ¡Qué guapo, tío! Está guapísimo Va un poco... No está respetando... El máximo de velocidad, me parece a mí, eh Le va a caer multita al Bowser Así no puedes ir por la carretera, amigo Vas a matar a alguien Tremendo furbolista Furbo, furbo Super Manolo, Ansu Fati Ansu Fati Y la super mamada tridimensional ¡Guau! No me ha dado tiempo Está roto, pues De rebote no me pueden dar a mí, ¿no? Vale, pues sí, sí El Manolo Fueguitos Está roto aquí Manolo Hot Se lo hace fácil Porque puedo hacerle daño también Lanzándole bolas No hace falta que ella sea chutando ¿Qué estoy haciendo? Me pareció una buena idea ponerme a... A hacer la del furro infinito en... Me pareció una buena idea, gente No sé No me juzguen Eh... ¿La tiene Toad? Que le pegue una hostia al Toad Bueno, igual tengo que salvarlo, ¿no? Más que que le pegue una hostia Claro, claro, claro Más que forzar Que el bicho le pegue un puñetazo al Toad Lo subido sería salvarlo Claro, claro, claro Entendí mal el lore, gente Pido perdón Espérate, dame un segundo Que no quiero morir Miau, miau ¿Dice miau, miau? Tiene sentido No es un puto gato, pero... Me he acabado el café Y sigo dormido Esto es una bellota, ¿no? Ese bicho es Si sigo por aquí voy a morir Hostia, cerecitas ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! Tremendo jutsu, ¿no? Voy bastante spedron Bueno, 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 bueno Se lía, ¿eh? Vale, eso está guapo Admito que eso me ha molado bastante Mira cómo te baitean Mira cómo saben que eres gilipollas y avaricioso Mira cómo saben Que estoy full aductrinat Mira cómo lo saben No puedo parar Ah, ah, ah Cómo lo sabía Miyamoto, ¿eh? Que me iba a quedar ahí hardstuck, tío Este nivel solo me recuerda a Folapajas Bailando un party debajo del ajo Ya me jodería Oh, shit Oh, shit What's this? This is incredible Me cargo al bicho este Espabila Dad, sinceramente te ves en 8 años haciendo streams del Manolo Pues sinceramente, ojalá, man Ojalá y sí Al final la vida viene y va Y hay que reinventarse a veces Pero Si me lo puedo ahorrar, mejor Sinceramente O sea Si me lo puedo ahorrar, mejor, ¿no? Qué puto palo Que eres prácticamente inmortal ¿Puede subir Manolo, por favor? Hijo de puta Vale Buenísimo No puede ser, tío No No Un hada en una botella Para recuperar vida de toda la vida No la saques de la botella, man Déjala ahí No, champiñón ¿Qué hiciste? Yo la he dejado ahí Nunca se sabe ¿Por qué saltar en una bandera rompe una botella? La verdad es que no lo sé Igual La seta empieza a desprender un aroma muy fuerte Debido al éxtasis que siente en ese momento En esa situación de adrenalina Y de repente la botella explota Por algún motivo ajeno al entendimiento ¿Por qué el hada tiene una llave inglesa en la mano? Guau Vale, me acabo de enterar Vale, vale, vale Ya entendí el lore Después de cinco mundos Son hadas Eh Que se dedican a la fontanería Va borrachísimo ¡No! Vale Me pillo el furrotraje Me pillo el furrotraje Con esto creo que puedo escalar estas mierdas Entonces Soy inmortal Bua tío Soy inmortal Somos eternos Así es gente Define Eternidad Creo que si me espero Llega otro cayuco de estos Así que no hay problema Vale No veo nada 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 Puta tío Está tío Un poquito de tranquilidad Y sabes las cosas Te lo piensas un poco Y todo irá mejor Siempre hay que pensar Dios Casi me muero Casi me muero Vale Vale Poco he pensado ahí Dios 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 Full speed Full speed Ojo Nos terminamos ya el mundo 6 Pero que hay ocho mundos gente Hay ocho mundos Hay ocho mundos Hay ocho mundos gente Ocho mundos hay Los bionicles Hostia Los bionicles Es lo típico que siempre veía los anuncios por televisión Pero nunca me llegué a comprar ninguno Y mira que eran épicos los anuncios Bionicles No se que Algo así Bueno creo que Creo que no he acertado El tono Yo tenía una amiga Que lo que le iba Era el gigantismo Y Y eso ¿De dónde sale el AI? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿O qué? Por la puta cara ¿Sabes? Bueno ya que estamos Ya que estamos hablando de Bakugan Eh Les interesaría saber esto ¿No? Ah Hablando de Bakugan El otro día Tremenda verga me comí ¿No? Mira la gente que se mete Con los que nos gusta Attack on Titan Y Wimetsu No ya iba Toma Toma pa ti Vemos aquí Ya tenemos estrategia speedrun De bono ¿Tú eres más de usar pulmones o branquias? A ver Yo soy un tipo alternativo ¿No? Prefiero utilizar branquias La verdad Los pulmones como que están muy enormes ¿No? Nah Yo respiro utilizando pulmones Tal Cómprate una personalidad La toma pa' culo Es un poco hijo de puta Lanzando las ondas esas Porque te la Tenía que expresar mi Disconformidad con la situación Lo siento gente Soy retrasado Let's go Ahora mínimo hay dos personas La buena salvada gente Vale Dad sos el chavo Tío no me digas Que soy el chavo Porque entonces Me pongo a leer el chat Y tal Y se lía tío No me digas que soy el chavo Por favor Si puedes dejar de decir Que soy el chavo Me des un favor Vale Soy el chavo gente No puede pasar nada malo Soy el chavo Soy literalmente el chavo Soy el chavo Soy el putísimo chavo Se lía Simplemente el chavo Vale Creo que ya está gente Ahora podría salir de la fase Y ya podríamos ir a por el Bowser Pero no voy a hacerlo tan fácil Vale Dios Re épico Doña Soy gilipollas Soy gilipollas Teodoro la seta Una vez más Dando lecciones de vida Él se cae E intenta levantarse Pero no puede Pero lo vuelve a intentar Y al final se levanta Y ahora se va a hacer No hit speedrun El nivel que tanto le costó Me lo hago fácil Teodoro Deja de sufrir Vas a conseguirlo Teodoro La puta seta Vale, vale, vale Grande Teodoro Grande Teodoro Te quiero Teodoro Te quiero Teodoro Lo de la puta seta Era mentira Hostia Ah, vale, vale, vale Tremendo guantazo A tomar po' culos No, no, no Las ha cogido Las ha cogido Bueno, ¿y esta speedrun? De repente Vale Ahí teníamos una estrella Muy evidente Rosalinda ¿Qué hace aquí? Rosalinda Encima mudita No dice nada Pues le pego cuatro hostias Let's go, gente Vamos Aquí está la piso Let's go Has dicho que sí Si nos coordinamos Piamos los dos la piso Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Crisis de identidad Venga Hostia Hostia puta La piso, man Pues nada Hemos desbloqueado La final fase A ver Sí Me tengo que ir Me tengo que ir en nada ¿Podemos hacer la final fase? Venga No sé Tú dirás No, yo no me vuelvo Sí, sí, no Pero me refiero A mí que me preguntas Eres todo lo que tienes prisa Pero me refiero Creo que nos da tiempo Nos da tiempo No, yo no me chairo Tengo que ir Tengo que ir Tranquil A mí que estar Tengo que ir No, yo no 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 ¡Gracias!